Buenas noches, buenas noches, Huesca, buenas noches, Aragón. Mi nombre es Miki, maca y ojo, he nacido en puertollano. A la gente tú cuando le dices que eres de puertollano siempre dice lo mismo. ¡Puertollano, puertollano, el pueblo de las dos mentiras! ¿Por qué no es puerto? Y no hay llano. ¡No! Las ciudades no coinciden el nombre con lo que pasa en ellas. ¿Alguien ha visto una habitación llena de mujeres sin brazos en sala manca? ¿Alguien ha visto a Cristiano Ronaldo andando así despacico como si estuviera cansado en oro pesa? ¡No! La única ciudad que coincide el nombre con lo que pasa es Zaragoza. Porque ¿qué mujer no goza en un Zara? ¡Gracias! He nacido en puertollano, pero ojo, mis abuelos, por parte de padre de Zaragoza, por parte de madre de Torrelabaz. Echarle huevos. Mi padre de Zaragoza, mi madre de Torrelabaz, cinco de mis seis hermanos de Barbastro y el otro de Zaragoza. Y yo, de puertollano. ¡Échale! ¡Échale! Que los de Bilbao nacen donde les da la gana, los aragoneses donde se le pone el coño a nuestra madre. ¡Claro! Llévale tú la contraria. Tu madre dice que naces en puertollano y naces en puertollano. Y claro, habiendo nacido en puertollano, con toda la familia en Aragón, me he pasado media infancia en el Talgo. En el Talgo que salíamos a las seis de la mañana, a las seis de la mañana de puertollano. Llegábamos a Monzón, Río, Finca. Llegábamos a las once y media de la noche si no había retraso. Si no había retraso. Que una vez hubo retraso volví a puertollano con la mili hecha. Te lo digo una cosa. ¿Cómo ha cambiado lo del tren, eh? ¿Cómo ha cambiado lo del tren? Antes te pasabas el día inmetido, ahora llegas en un suspiro. Lo único que no ha cambiado, lo único que no ha cambiado es que en tardienta sigue sin bajarse nadie. Que yo me he asomado. Que ha paralelado y me he asomado. Digo, a ver si baja alguien. Y había un niñico así con una manta sentado en un banco. Digo, ¿qué te pasa, niñico? Dice, en ocasiones baja gente. Te lo digo. Hace calor, ¿eh, señora? Le he dicho a mi madre, dice, ¿dónde vas esta noche? Digo, al teatro. Dice, ponte chaqueta. Los hombres solo nos ponemos chaqueta para el teatro, para las bodas, los bautizos, las comuniones. ¿Y qué hacemos? Nos la quitamos y donde pille. También nos la ponemos para los entierros. Pero en los entierros no nos la quitamos. Porque te meten así en una caja. Y está jodido, quitársela. Soy de puertollano, soy aragonés y he nacido en 1976. Y mi generación son los 90. Que la gente dice, no, es que yo soy del 75 y soy de los 80. Digo, vamos a ver que en 1989 tenías 15 años y no te habías tocado con la mano izquierda. Tú eres de los 90, que es la generación en la que has empezado a salir, en la que te lo has pasado bien. Pero es verdad que la generación de los 90 dejó que desear. Mi hermana siempre me decía, Miki, entre la música que escuchas y las pastillas que os tomáis, os vais a volver todos locos. Digo, pues que yo sepa, Enrique Urtijo, Antonio Flores y Manolo Tena están muertos. Chimo Bayo y Paco Pile están vivitos y coleando. ¿Quién es el tonto? ¿Quién es el tonto? Pero es verdad que escuchábamos música muy mala. ¿Qué discos teníamos en los 90? ¿Qué discos teníamos? ¿Lo más duro 1, lo más duro 2, lo más duro 3? ¿Máquina Total 1, Máquina Total 2, Máquina Total 3? ¿Bolero Mix 1, Bolero Mix 2, Bolero Mix 3? ¿Y Biza Mix 91, Biza Mix 92 y Biza Mix 93? Más Mix 1, más Mix 2, todo trilogías, tío. Los 90 los inventó George Lucas. Te lo digo. Pero hicimos cosas buenas en los 90. Hicimos cosas nuevas. Una, erradicamos a la década prodigiosa. ¿Os acordáis de la década prodigiosa? El grupo ese que eran matrimonios jóvenes, eran como siempre así, pero cuando eran jóvenes. ¿Os acordáis que cantaban lo mejor de los 60? ¿Cómo acababan la canción? Con la década, década, década. Lo mejor de los 70. Con la década, década. Lo mejor de los 80. Con la década, década. No tuvieron lo que hay que tener. No tuvieron lo que hay que tener para sacar lo mejor de los 90 con la década prodigiosa. ¿Tú te imaginas cómo hubiera sonado eso? ¿Tú te lo imaginas? A mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. Paranoia. Adelante, tres, dos, uno. Sucrimos el sonido hasta que tu cuerpo aguante. Arriba, arriba, arriba el gallinero. Con la década, década, década. Gracias. Pero hicimos cosas buenas en los 90. Hicimos cosas buenas. El marchote. El marchote que organizamos en España en los años 90 ni la movida ni leches. Los 90. ¿Qué marchote? Entonces, en los 90 teníamos un amigo que era un flipo a la ruta al bacalao. A ese amigo tuyo, independientemente de la ciudad donde hubieran nacido, los amigos que tuvieran le llamabais todos igual. Era tu amigo el nano. ¿Mi amigo el nano? Mi amigo el nano. No se sabía de memoria, de corrido y de carrilla, el nombre de todas las discotecas que componían la ruta al bacalao. Tú le decías, nano, las discotecas. Y te decía, barra, cacho, con la Tespu, factor y límite central, espiral, Q y pacha. O sea, no le preguntes tú un río de España a mi amigo el nano. No le preguntes. No. Que yo un día le dije, nano, ¿cuál es el niño? Dice el niño, Fernando Torre. Mi amigo el nano se sabía de memoria, de corrido y de carrerilla, el nombre de todas las sustancias que colocaban en España en los años 90. Tú le decías, nano, las sustancias. Y te decía, la LSD, la MDA, la mezcalina, las tripis, las tostis, las azulex, Félix el gato, Panoramis, Mitsubishi, Bart Simpson, mi amigo el nano no tocó un libro en su puta vida y le convalidaron segundo de farmacia. Te lo digo, ¿eh? Mi amigo el nano se pilló una noche un viaje, ¿qué viaje? Se comió 16 pastillas, se metió 3 rayas, se bebió 8 Red Bull, probó la ketamina, probó la heroína, probó el pavo bajo en grasa sin gluten de la marca Hacendado. Lo mezcló todo. Lo mezcló todo, se fue a dormir, dice que no puedo dormir. Digo, que no puedo dormir, que no puedo dormir, que hago, que hago, que hago, que no puedo dormir. Digo, cuenta ovejas, dice, he contado rebaños, no puedo, no. Digo, léete, léete un libro a ver si te despejas, dice, me he leído el Quijote, la regenta, las obras completas, Benito Pérez Galdón, las maravillas, la enciclopedia, el bricolaje, no puedo. Digo, date un paseo, date un paseo que te dé el aire. Un paseo que te dé el aire hizo el camino de Santiago. Con la dificultad añadida, terminó en Santiago de Chile. Te lo digo. Mi amigo el nano aprendió papiroflexia, globoflexia, todas las ciencias que terminan en flexia. Aprendió a leer los labios en Breili. Refutó la teoría de cuerdas. Mi amigo el nano, el día que consiguió dormirse, llevaba tres meses muerto. Y aún se movía, ¿eh? Que el cabrón se quitó la chaqueta dentro de la tumba. Digo, ole, nano, ole. Pero no es lo peor, es que claro, los 90 lo peor. ¿Y el reggaetón qué? ¿Y el reggaetón qué? Que el reggaetón no es otra cosa que un chotis que ha evolucionado mal en el tiempo. El reggaetón y el chotis es lo mismo, ¿vale? Bailes diseñados para bailar en una única baldosa. Y la prueba irrefutable de que esto que os cuento es verdad, que si tú coges el ritmo del reggaetón, coges la letra del chotis clásico y lo fusionas en lo que yo he patentado bajo el nombre de el chotistrón, eso cuadra métrica y musicalmente. Eso es algo que suena tipo Pichi es el chulo, Pichi es el chulo Que castiga a las nenas, que castiga a las nenas Pichi es el chulo, Pichi es el chulo Por la calle de Alcalá la gitana viene y va Con la década, década, década ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.